Ha sido muy positivo el cambio, en los últimos tiempos ha ido mejorando, ya se ha visto el cambio, se han comprado cosas. Hay que tener mucho amor y cariño porque son personas que están en una situación de salud delicada, entonces hay que colocarle ese cariño y ese amor para poder que el paciente pueda llegar a una recuperación. Ahorita si las comidas de los pacientes están llegando como es, como es la alimentación para todos. Acá nosotros trabajamos con amor y tratamos de hacer todo bien hecho para que llegue bien a los pacientes que es el trabajo de nosotros. No, siempre la comida aquí en el hospital ha sido bien buena, es balanceada siempre. Lo que yo es es que lo de los departamentos del Valle es excelente, lo del hospital. Más información en tuыйDA